Música Música La mujer de Macachón, Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. La mujer de Macachón, Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. Música Francisco es un mecedora, les empieza a predicar, después de hablar mentiras, Francisco es el primero. Por eso todos los llaman Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. La mujer de Macachón, Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. Música Sentada en una piedra de palo, a la luz de una arena apagada, yo divisí un elefante que de flor en flor volaba, y también yo vi a un manco que unas pesas levantaba. La mujer de Macachón, Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. La mujer de Macachón, Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. Música La mujer de Macachón, Francisco Guayabá, ella gusta en la clavada y marca Guayabá. Música Todas las mujeres saben que Francisco es mentiroso, ellas van para pasar un ratito bien sabroso. La mujer en la nación Francisco Guayabas, vayamos a la travar y vamos a Guayabas. Ay Francisco el Guayabero, el mentir es el primero. La mujer en la nación Francisco Guayabas, vayamos a la travar y vamos a Guayabas. Y hasta que amanece el día, se quedan en el lugar. La mujer en la nación Francisco Guayabas, vayamos a la travar y vamos a Guayabas. Guayabas Todas las mujeres van a ver a don Francisco, el tremendo mentiroso. Guayabas Ojalá las mujeres van a caballo, caballero. Se levantan muy temprano para oír ese embotero. Guayabas 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 A caballo La mujer en la nación Francisco Guayabas Ella va a montar al pón de Guayabas La mujer en la nación Francisco Guayabas Todas las mujeres van a montar al caballo, caballero. La mujer en la nación Francisco Guayabas Ella va al trote llegando a Guayabas La mujer en la nación Francisco Guayabas Una que se queda y otra que se va Va a montar al caballo, 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 caballo Gracias por ver el video.